Y la vida nunca dejará de sorprendernos, porque si alguien me hubiera venido hace 5 años y me hubiera dicho que estaría ahí, después de dejar mi trabajo, y que estaría viviendo de crear, creo, creo que no le habría creído. Porque hay veces que para saber lo que quieres, tienes que llevarte al límite. Puede que sea por discutir, o de aguantar lo que no queremos, de actuar por inercia, de buscar la aprobación o que el rechazo nos hunda, de ahogarnos con todas las risas o estar en el lugar equivocado, que la vida no es fácil y no tiene por qué serlo. Porque a veces solo falta esa chispa, donde aparece la curiosidad, después de escucharte mucho tiempo pensar que lo que tienes que hacer no es lo que amas hacer, y ahí, ahí es cuando te toca despertar. Siempre he pensado que pase lo que pase, a veces es cuestión de darle la vuelta a la cinta, porque... ¿Y si vieras el atardecer con otros ojos? ¿Y si dejaras de hacer lo que se espera de ti, e hicieras lo que realmente quieres hacer? Porque igual, ha llegado el momento. Vamos a romper con lo normal, hagámoslo hoy, es hora, levántate ya. Coger las rosas mientras podáis. Que lo más valioso es el tiempo, y mejor gastarlo en sentir y vibrar. Que el camino tendrá subidas y bajadas, y la clave para disfrutarlo es dejarse llevar. Que quieres gritarle a la nada, y tenemos sed de conocer, recorrer y vivir como si no hubiera un mañana. Vamos a respirar, a sentir o a viajar solos, vamos a crecer, a superarnos o a perder para encontrarnos. Que hay que desahogarse, correr, disfrutar, descubrir o desnudarse bajo la lluvia y bailar, que ya está, que no es huir o escapar. Es una revolución, la mía y la de nadie más. Que después de todo, esos problemas no eran tan grandes ni el ruido tan fuerte. Hoy decides tú, y no los demás. Hoy dejamos de hablar y empezamos a actuar. Hoy vamos a ser salvajes porque este es un grito de libertad. Y ahí estaba. Después de encontrar la hora mágica en medio del desierto de Jordania, me di cuenta de que existen múltiples maneras de ser feliz y que cada uno, si le pone ganas, se encuentra la suya. Y creo que la mía, como la de muchos otros, nos lleva unos pasos de ventaja y les gustan las carreras de fondo. Así que no paremos de ser salvajes y hacer el corazón palpitar. Porque eso es lo que nos mantiene vivos.